¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? Vamos, derechito. Derechito, sin desviarnos, derecha, izquierda. Derecho en el camino del Señor porque nos lleva de la mano. Así que nada de que vengan las tentaciones. Señor, fuera tentaciones. ¿Ya? Tú me ayudas y Satanás no diga nada que hacer. Es que le decimos como en canción. Le decía a los niños, si quieren enojo venir a tu corazón, dile no, no, no. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. No hay lugar para mí. Nosotros le decimos las tentaciones. Nada. Cristo vive en mí, por lo tanto tú, chao. Chao. Y veamos hoy día este, en este caminar lindo, precioso, en este mes primero ahí que nos vamos orientando para todo el año. Bueno, y seguimos en Josué 1, 8. Espíritu Santo, ilumínanos. Espíritu Santo, guíanos en esta palabra. Ten siempre en tus labios las enseñanzas del libro de la ley. Medita los días y noches para cumplir exactamente todo lo que está escrito en él. Así prosperarás en todas tus empresas y tendrás éxito. Palabra de Dios. Manito, manito. Todos los días. Ten siempre, siempre. No te dicen a veces. No te dicen domingo en misa. No. No te dicen al ratito ahí. No. Siempre. Ten siempre en tus labios las enseñanzas del libro de la ley. Que significa que lo que tú hables, hermanito, va a ser dentro de las palabras. De repente uno se siente hablando, por lo menos creo que a muchos nos pasa. A mí personalmente sí. De repente uno habla y dice y aconseja. Y dentro de las palabras, dentro de los que tú aconsejas, están las palabras del Señor. Y ojalá pudiéramos, Pardo, que yo le reconozco a nuestros hermanos evangélicos, que ellos tienen un gran texto bíblico. Yo veo la alegría, yo lo digo, es Filipenses 4, 4, 1 Corintios 13, el amor. Galatas 5, 22, los frutos del Espíritu Santo. Ah, pero lo demás, no. Está en la Biblia, busquemos, ¿ya? Pero ellos saben. Entonces esas palabras salen de mi boca. Yo puedo decir, mira, yo si estás triste, te digo, mira, el Señor dice, estén siempre alegres. Ahí en Filipense lo dice. Fija. Entonces eso es lo que nos pide. Pero si nosotros todos los días leemos, no tenemos la memoria para acordarnos los versículos, los capítulos, que Él nos dijo. Sí, yo sé que están en la Biblia y salen y la gente sabe. Entonces por eso siempre tus palabras, siempre esas palabras que tú vas a decir son de aquí, de este mensaje, de esta palabra de Dios, porque tú siempre la estás leyendo. Medítala. Día y noche, cuando la leamos, tengamos nuestro minuto de oración. Ojalá una hora, ojalá cada uno vea todos los días. Le damos un trocito, ¿cómo lo hacemos aquí? Tal como hoy día es solamente un versículo. Josué 1.8, nada más. Y la medito. Ten siempre presente tus palabras en mi lado. ¿Qué cerra eso, Señor? Ayúdame. Lléname de ti para que yo pueda hablar como tú. ¿Ya? Ayúdame, Señor. Y sigo y la medito. Y la hago vida. Pero no la leo así, Ana, te presento la vida, pues y guardo el libro. No. Es para leer lo que me dice a mí. Me cuesta. Sí. Me cuesta leer la Biblia así. Vamos a tratar de hacerlo. Así que, hermanos queridos, ten siempre la palabra de Dios en tu corazón y en tu boca. Gracias. 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 Padre. 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 Cuando salí de tu casa Buscando nueva esperanza Buscando lo que anhelaba Un amor que no llegaba Amargura y desalientos Más derrotas y lamentos No encontré lo que esperaba Me fui lejos de tu casa Padre 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 Perdona madre Hoy he vuelto hasta tu casa Con una gran esperanza Me has vestido Me has calzado Mis hermanos me esperaban Me sacaste de la fosa Me vestiste de alegría Ahora canto Ahora danzo Las victorias Que me has dado Padre 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 Gracias.